Bienvenidos nuevamente a este espacio que INSER ha creado para que ustedes puedan resolver todas las inquietudes con relación a la infertilidad. Hoy vamos a hablar de quedar en embarazo después de la ligadura de trompas o pomeroid y para hablarnos al respecto nos acompaña el Dr. Rodrigo Henao, ginecólogo especialista en reproducción humana de la Clínica de Fertilidad de INSER. Doctor, ¿es posible quedar en embarazo después de una ligadura de trompas o pomeroid? Es posible que las parejas, las cuales se hayan, la mujer sometida a ligadura de trompas o pomeroid, puedan tener nuevamente un bebé. Realmente la ligadura de trompas es un método que se considera irreversible. ¿Qué hacen los ginecólogos cuando la mujer se programa la ligadura de trompas? Tiene varias técnicas de cirugía. Una cirugía que puede ser por mini la parotomía o puede ser por la paroscopia. Entran y con unas pinzas especiales queman la trompa, cortan la trompa. O hay otras técnicas que pueden ser con ligadura o con anillos plásticos que ligan la trompa y la cortan en su tercio medio. Es importante saber cómo es la técnica porque a veces hay cirujanos que son muy agresivos, que cortan las porciones distales de la trompa y ese tipo de trompas son muy difíciles de recuperar. Esa es la ligadura de trompas. Es la decisión que la mujer toma en teoría de no tener más hijos porque ya tienen su fertilidad satisfecha. Digámoslo así. Entonces nosotros utilizamos, tenemos varios métodos o varios tratamientos que podemos ofrecer en INSER para lograr embarazarse. Si la ligadura de trompas, digamos la lesión de la trompa no fue tan marcada y la partidón distal de la trompa está conservada, entonces nosotros podemos ofrecer algo que se llama la recanalización de las mismas trompas. Vía la paroscópica o por la misma decisión, por mini la parotomía, nosotros podemos hacer un procedimiento en el cual unimos con unos equipos especiales y con una sutura especial muy delgada, unimos nuevamente la trompa y le damos esa opción que posteriormente la pareja pueda de manera natural ir a buscar a su bebé. La idea de esta recanalización o reconstrucción nuevamente de las trompas es que está indicada sobre todo en mujeres que tienen una edad relativamente joven. O sea, en mujeres menores de 37 años podría ser una indicación muy viable. Claro que nosotros tenemos que tener en cuenta de que la nueva pareja, digamos si la mujer tiene un nuevo esposo, debe tener unas características de los espermatozoides adecuadas y que no haya ningún otro factor que nos pueda alterar o involucrar esa posibilidad de que con la sola cirugía logren embarazarse nuevamente. La otra alternativa que consideramos que es la mejor opción es la fertilización in vitro. Digamos que para qué sirve la trompa. La trompa sirve o es el sitio de unión del óvulo con el espermatozoide. Ahí el óvulo que es soltado por el ovario, la trompa capta ese óvulo y se queda el óvulo en la trompa esperando aproximadamente 24 horas a que el espermatozoide llegue, fecunde ese óvulo, forme el embrión y digamos ese embrión se devuelve por la trompa y llega a la cavidad del útero y forma un embarazo. La fertilización in vitro es encontrar fuera de la trompa, que es donde normalmente se encuentra el óvulo y el espermatozoide, encontrar el óvulo y el espermatozoide, valga la redundancia. ¿Cómo hacemos este tipo de tratamiento? La fertilización in vitro se estimula el ovario con unos medicamentos especiales con el fin de que el ovario ovule más de un ovulito. Cuando ya está muy cerquita la ovulación, nosotros ponemos una pequeña sedación, no duele absolutamente nada y se aspiran por vía vaginal, como si fuera una ecografía transvaginal, se aspiran los óvulos del ovario. Estos óvulos son llevados a una incubadora especial en donde tomamos una muestra del esposo y encontramos el incubador especial en unas placas al ovulito con el espermatozoide. Ahí se fecundan y se produce todo el proceso que normalmente se produce en la trompa, se presenta en la incubadora y después simplemente tomamos los embriones, uno o dos mejores embriones que se forman en la incubadora y los transferimos como si fuera una citología, los transferimos al útero de la mujer que tiene la ligadura de trompas. Con este objetivo, con este tratamiento de muy bajo dolor, muy baja complejidad, digamos, técnica para la paciente y tenemos una altísima probabilidad de embarazo y no tiene necesidad ni siquiera de operarse la paciente. Bueno, doctor, entonces, retomando lo que usted nos explicaba, hoy las pacientes tienen dos alternativas para poder quedar en embarazo luego de una ligadura de trompas o pomeroide. La primera es a través de una intervención quirúrgica, donde si las trompas no han sufrido mucho con ese procedimiento quirúrgico, lo que se busca es recanalizarlas para que por medios naturales se dé la fertilización de forma natural, teniendo en cuenta varias condiciones que usted nos explicaba. La primera, la edad de la mujer, que sea menor de 37 años, que aún esté en una edad fértil y que, digamos, que no tenga contraindicaciones anteriores de que haya tenido problemas de fertilidad. Y la segunda es que su esposa o su nueva pareja sí debe tener también unas condiciones de esperma óptimas para garantizar que ese espermatozoide haga su trabajo. Y la segunda alternativa que nos ofrece para quedar embarazada, si hay una ligadura de trompas o pomeroide, tiene que ver ya con la fertilización in vitro, donde, como lo hemos dicho en videos anteriores, básicamente lo que hacemos es que buscamos la fertilización en un laboratorio, implantamos el embrión en el útero de la mujer y por eso nos ahorramos o se omite todo ese proceso natural de fertilización a nivel de las trompas y del útero. Eso como en términos generales. Una persona que se haya hecho esta ligadura de trompas, ¿más o menos cuánto tiempo podría esperar si es una cirugía? O sea, ¿cómo es como el proceso de recuperación? ¿De ser exitoso en cuánto tiempo más o menos debería quedar embarazada? ¿O si no, cuándo debería volver a consultar para recibir asesoría? Hablemos de la recanalización. La preparación es, pues se analiza, se hace una evaluación en consulta especializada en fertilidad a ambos miembros de la pareja. Entonces ya detectamos que las espermatozoides del esposo están normales, evaluamos ciertos exámenes en la paciente, los normales prequirúrgicos y sometemos a la paciente entonces a la cirugía. Entonces, hacemos la recanalización y recomendamos a la paciente que por lo menos los siguientes, los primeros dos meses posterior a la cirugía, mientras cicatrizan adecuadamente las trompas, pues no tenga vía sexual o planifique. Después de eso, hacemos una evaluación de que las trompas estén adecuadamente permeables y direccionamos a la pareja para que tenga relaciones sexuales en los días fértiles de la mujer. Para eso podemos utilizar la aplicación de INSER, en el cual están las fechas de máxima probabilidad de embarazo y entonces pues ya vamos a tener y a direccionar adecuadamente a estas parejas para que lo logren más rápidamente. Esas serían las indicaciones que nosotros normalmente hacemos. Estas son cirugías que son ambulatorias, son cirugías de poco dolor, que realmente pues la paciente pues las tolera muy adecuadamente. Pero vean que tiene ciertas indicaciones. Si pasamos a la fertilización in vitro, pongamos un ejemplo, esta pareja, el esposo tiene una alteración en las características de los espermatozoides, siempre vamos a tener la opción de la fertilización in vitro porque es que en ella nosotros podemos solucionar ese problema que sí se está presentando en las características de los espermatozoides ya que podemos seleccionar cuáles son los mejores espermatozoides para ponerlos en contacto con el óvulo y así nosotros podemos solucionar ese problema y darle una muy buena opción de embarazo a las parejas. La fertilización in vitro a favor, la altísima probabilidad de embarazo. Lo que nos da nosotros una recanalización de trompas, la probabilidad de embarazo durante todo un año que nos da una recanalización de trompas nos lo da la fertilización in vitro en un solo mes. Entonces es importante saber o conocer que la fertilización in vitro tiene una más alta probabilidad de embarazo si hablamos de tiempo. La mujer no necesita operarse. O sea, si ella decidió tener un solo bebé, tiene su bebé por fertilización in vitro y sigue aplicando el método anticonceptivo que es la recanalización. O sea, no tiene que pensar después de su bebé nuevamente en cómo va a planificar. Cada uno tiene su beneficio. Si queremos una pareja que quiere solucionar, obtener su bebé de la forma más rápida, con una altísima probabilidad de embarazo, pues vamos a inclinarnos hacia la fertilización in vitro. Si no tenemos pues ninguna... pues digamos que lo que digamos que sea de manera más fisiológica, pues nos podemos declinar sobre la recanalización tubárica. Pero siempre hay algo importante. Si la recanalización por alguna razón no funciona o se han hecho la cirugía en otro sitio y ven que pasa más de seis meses y no logran quedarse en embarazo, siempre la fertilización in vitro va a ser la opción que vamos a tener a la mano para lograr ese embarazo. Contestada la pregunta entonces de si es posible quedar en embarazo después de la ligadura de trompas. Como dice el doctor, sí es posible. Definitivamente el primer paso que deben hacer o tener las pacientes es consultar. Recuerden que cada caso es diferente. Es muy importante entender las condiciones en las cuales se realizó la cirugía, cuál es la edad de la paciente para poder dar como las recomendaciones sobre el tratamiento indicado. Recuerden que en INSER estamos para atender sus preguntas. Tenemos nuestra página web a disposición www.inser.com.co Tenemos nuestras tres sedes Bogotá, Pereira, Medellín y nuestras redes sociales donde ustedes pueden seguir consultándonos. Muchísimas gracias y nos continuamos viendo. Gracias por ver el video.